Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más, yo soy Mireia, una mexicana en París y como pueden ver el día de hoy tengo dos invitadas, dos personas, ella es... Fátima, mi hermana que ya la conoce y ella es... Citlaly, las dos son mexicanas, o sea aquí en este mismo momento somos tres mexicanas del estado de Jalisco y el video del día de hoy va a ser un video diferente a otros, ya que aprovechando que tengo invitadas nos vamos a hacer, no sé si llamarlo como un reto, pero bueno, un cuestionario de preguntas generales y vamos a ver quién gana, obviamente no sabemos cuáles son las preguntas, la vamos a lanzar y la persona que tenga la respuesta tiene que levantar la mano y a cuenta de tres soltamos la respuesta a las tres o la persona que tiene la respuesta y ya veremos quién va haciendo puntos cada respuesta correcta será un punto, así que vamos a comenzar Fátima es la persona que va a leer las preguntas Sí ¡Salud! Ah sí, primero, se empieza con lo bueno, ¡salud! Tómense una vez de ya Primero, lista No veo las respuestas Pero... Qué nervios, qué nervios ¿Quién pintó la última cena? ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Una, dos, tres! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Leonardo Da Vinci! ¡Leonardo Da Vinci! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Diga el Ángel fue el de las capillas de Sistema! ¡Sí, lo de la que voy a decir que no es Da Vinci! ¡Me pico tú! ¡No te devuelves! ¡Es increíble! ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? ¡Una, dos, tres! ¡Italia! Vale, esa estuvo fácil ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? ¡Una, dos, tres! ¡Parselona! ¡Ay, se la dudé! ¡Sí, tú fuiste! ¡No! ¡No, sí, no sé! ¿Cuál es el océano más grande? ¡Pacífico! 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 ¡Yo no! ¡Ay! ¡Para qué levanten la mano! ¡Qué vergüenza! ¡Bien! ¡No levanten la mano si no sabes! ¡Esta! ¿En qué año llegó Cristóbal Colón América? ¡Pensen! ¡Ay! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Mil cuatrocientos ochenta y dos! ¡Mil cuatrocientos noventa y dos! ¡Ok, yo digo en el ochenta y dos! ¡Una, yo no dije mil cuatrocientos ochenta y dos! ¿También? Yo dije... ¡Mil cuatrocientos! ¡Vamos a ver la respuesta! ¡Yo no estoy segura! ¡Tali tiene razón! ¡Mil cuatrocientos noventa y dos! ¡Por diez años! ¿Quién es el padre del psicoanálisis? ¡Tres, dos, uno! ¿No? ¿Ya? Estoy pensando en uno, pero ni siquiera quiero hacer el ridículo. ¡Tres, dos, uno! ¡Sigma Frodo! ¡Ay, no! ¡Es Freud! ¡Sí, es Freud! ¡No, yo! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Sí, es Freud! ¡Debía arriesgarme! ¡Es Freud! ¡Sí, pero está mal! ¡Debía arriesgarme! ¿De quién es el disco más vendido a la historia? ¡Michael Jackson! ¡Yo te voy a decir eso! ¡Pues sí, le atinamos las dos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Michael Jackson? ¡Uh! ¡Sí, lo he realizado! ¡La verdad! ¡Lo Michael Jackson! ¿Qué producto se cultiva más en Guatemala? Pues, yo voy a intentar con el maíz. ¡Espera! ¡No conmigo! Bueno, yo dije... Date tu tiempo. ¡Guatemala! Yo digo que maíz también. ¿También? ¿Mais? ¿Quieren atinarla igual que yo? Vamos a ver... Eh... ¡El café! ¡Bú! No lo sabía. ¡Café! Yo nunca he probado... Sí, sí he probado café de Guatemala. ¿Es rico el café guatemalteco? Tal vez, seguro que sí, ¿no? ¿Quién es el famoso rey del rock en los Estados Unidos? El rey del rock. ¡Elvis Presley! ¡Ay! ¡Ay, no me lo sabía! A ver, fíjate... ¿Sí? No sé. Sí, Elvis Presley. ¡Woo! ¿Cómo se llama el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¡Tres, dos, uno! ¡Donald Trump! ¿Quién no se lo sabe? ¡Nada! ¡No tenía que decirlo! ¡No tenía que decirlo! ¡No, pero es Trump! No estás en espíritu de juego. Solo quería ver su reacción. Obviamente, que a todos los mexicanos no lo sabemos. ¿Qué significan las siglas de FIFA? No me las sé. ¡Ato! Podría intentar algunas palabras, pero no me las sé. Yo puedo intentar. Algo de federación... ¡Ato! Yo podría intentar. Yo podría intentar. Ok, yo iba a decir federación internacional del fútbol. Bueno, yo... Federación internacional del fútbol. Pero creo que esas siglas están en inglés para decirles, no están en español. Federación internacional del fútbol. Ok. O sea, nos damos por vencidas. Federación internacional del fútbol asociación. ¡Ay, no! Los hombres te van a reír de nosotros. ¿En qué se especializa la cartografía? ¿Cartografía? Cartografía. ¡Tres, dos, tres! ¡Mapas! ¿Dónde las tres bien? Mapas, sí, tiene acto. En la ciencia que estudia los mapas. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Tres, dos, uno! ¡Rusia! ¿Dije China? ¡Rusia, Rusia! ¿Y tú dijiste China? A ver, no sé. ¿Rusia? ¡Uh! ¡Yes! Esa sí me la sabía. Es súper fácil. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? No es justo. ¡No! ¡Dos, tres! ¡Paris! ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Pasquetbol! ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Difícil! Hay que arriesgarte. Yo ni siquiera me... Ni tengo idea. ¡1938! ¡1939! ¡Yo es 39! ¡Ah, en el 39! ¡Ah! ¡El 39 al 45! ¡Sí! Efectivamente. Sabía cuándo terminó, pero no cuándo comenzó. Si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 90%? ¡Ay, no! ¡Ah, va! Entonces... No me dejen con la mano levantada mucho rato. ¡40! ¡No! ¡No! ¿Qué dijiste? Pensé en el 10%. ¿Y qué dijiste? Iba a decir punto no sé qué, pero porque me fui al resultado del 10%. ¡Ah! ¡El 10% es 5! Ok. ¡El 10% es 5! Ajá. Pero como yo dividí mucho... No. Ah, yo dije 45. Y yo 43. El resultado de esta regla es de 45. Ahí está. De esta regla de 3 es de 45. ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? Está listo, o sea, ¿cuál es más? ¡Tres, dos, uno! ¡Tierra! ¿Cómo viene tierra, Mar? No, no, ¿cómo viene tierra? ¿Tierra, tierra? ¿Curio, Venus, tierra? ¿Marte, Cúmper, tierra? ¡Qué vergüenza! Sigue. ¿Qué país tiene forma de bota? ¡Ay! No, Tali, no. Nos quedas haciendo muy mal tú. ¡Tres, dos, uno! ¡Italia! ¡Italia! ¡Italia se me puso en la guapita! ¿Quién piensa en esos detalles, Mar? ¡Todo el mundo! ¡Italia es famoso por eso! Y por la pasta y la pizza y... ¡Pizza! ¡Pizza, sí! ¿Cuál es la moneda oficial del Reino Unido? ¡Una! ¡Tres, dos, una! ¡Libre, carina! ¡Y no hay dos! ¡Y no hay dos! ¡Y no hay dos! ¡Ah! ¿Cuál es? ¡Pounds! ¡Pero bueno! ¡Pero en español o en inglés! ¡Ay! ¡Es lo mismo! ¡Son libras de los italianos! ¡Libras, libras! ¡Pounds! ¡O por lo menos así la conocemos nosotros! ¡Sí, claro! ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? ¿Por qué saben eso? ¡Tres! ¡Tienes que arriesgarte! ¡Cultura general! ¡Tres, dos, uno! ¡China! ¡China! ¡Ay, yo dije la India! ¡India, China, China! ¡Ale! ¡Aca! ¡El país más probado es China! ¡Ay! ¡Entonces la India es el segundo lugar! ¿En qué parte del cuerpo se produce la insulina? ¡Ya sé! ¡Creo! ¡No, pero voy a decir algo! ¡Ok, yo también estoy en un medio! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Páncreas! ¡En el páncreas yo también decía páncreas! ¡No, tú dijiste sangre! ¡No te hagas! ¡Vamos a ver! ¡No lo voy a decir porque es en el páncreas! ¡Es en el páncreas, efectivamente! ¿Cuál es el color que representa la esperanza? ¡Tres, dos, uno! ¡Blanco! ¿Cuál es? ¡El verde! ¿Qué? ¡Eso dije! ¡Es cierto! ¡El blanco es la pureza! ¡El verde es la esperanza! ¡Ni ustedes, ni yo, ni... ¡Y en la bandera de México te explican eso! ¡Cero! ¿Qué rama de la biología estudian los animales? ¡Pues biología! No, la biología es la de los seres vivos. Ni idea. Sí. Yo como que quiero saberla, pero voy a pasar mucho tiempo pensando. ¿La zoología? ¿Todas la sabíamos? ¡Zo-técnico, sí! Solo hay que pensar tantito. Sí. ¡Qué mal! ¿Cuál es el área del arte protagonista en los premios Grammy? En los Grammy. ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡El cine! ¡Eso son los Óscares! No, bueno, Óscares y otros premios más, pero los Grammy... ¡Ah, la música! ¡La música! Los premios Grammy son galardones que se entregan como reconocimiento a los mejores músicos de cada año. ¡Uh! ¡Chin! Esta tal vez, mira, ya se la saben. No, 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 no me desprecio. Ok, ya. Disculpe, siempre le hago las preguntas primero. No me las sé. No me las sé. No me las sé. Énfasis en tal vez se la sabe. Vamos. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Ah, esa yo no me las sé. Tres. Dos. Casi como tu hermana. Tres, dos, uno. ¡La marceliza! Sí, yo no me las sé. ¡Ay! No, 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 no. Lo dije mal, pero no fue. La marceliza. Es rafa, no me las sabían. No, no me las sé. La mayonesa. ¡Ah, no! Ay, bueno. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame? Tres, dos, uno. ¡Gótico! Bien. ¿Con qué se fabricaba el pergamino? Está... No estoy bien segura, pero... Yo ni... No. Nada. Tres, dos, uno. Con hojas de palmas. El pergamino se fabricaba con la piel de animal. Ok, en los primeros pergaminos... ¿Cuántas patas tiene la araña? Tres, dos, uno. ¡Ocho! Iba a decir seis. Y dije cuatro. ¡Qué peor! Pues yo dije ocho, no sé. Vamos a ver. Es de ocho, efectivamente. Gracias, tíos. Yo se vi ya. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? Uno, dos, tres. ¡Leopardo! Dije chita. Chita, leopardo, leopardo. ¿O qué tal? Bueno, sí. Creo que sí es lo mismo que leopardo, ¿no? El animal más veloz del planeta, sí. Geopardo. ¿Qué tan sana a mí me enseñaron eso? ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? Uno, dos, tres. ¡Nova York! Bueno. Yo me fui a la ciudad de los vientos. Ok, es Nueva York. Ay, Dios. Esto me está doliendo el estómago, me está doliendo el estómago. Yo me fui por la ciudad de los vientos. ¿De qué país es el futbolista Zatlán Ibrahimovic? Ibrahimovic. ¿Suena? Suena algo raro. Uno, dos, tres. Suecia. ¿Qué tal a Rusia? No, es de un país nórdico. No lo sé. Ibrahimovic estaba en el París San Germán. Yo dije Rusia. Solo conoces su nombre, pero no su... Sí, yo sé que es de los... Es como de su forma. A ver, a ver, a ver. Yo que dije Suecia, ¿verdad? Sí, yo dije Rusia. ¿De dónde es? Yo dije Suecia. Yo dije de Italia, solo para ver si la opinión. ¿Y dónde es? Es de... Sueco. ¡Yes! Yo sabía. París San Germán. ¿A qué país pertenecen los cariocas? Me suena, pero no estoy segura. Yo, yo, yo. Los cariocas. Sí. A mí me suena, pero no estoy segura. Yo ni siquiera sé qué son los cariocas. Yo sí. Lo veía en los protagonistas. Tres, dos, uno. Brasil. Ay, cariño. Cariocas. Sí. No sé. Sí, sí, sí. Yo ni sé, pero bueno. Según yo es Brasil. Los cariocas es el nombre que reciben las personas. Así es, en Río de Janeiro. Ay, gracias. No sé por qué dije España, pero bueno. Eso lo aprendí los protagonistas en el mundial. Ah, ahí está. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? Tres, dos, uno. ¡La India! India. Bueno, todos sabemos que está en la India. No todo. Bueno, está en la India. ¿Quién va a la cárcel? El imputado, el acusado. No te lo vas a saber. O el condenado. Tres, dos, uno. ¡El condenado! La persona que va a la cárcel es el condenado. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Tres, dos, uno. ¡Hitler! Obvio. Sí, llevo muchas muestras. Pero creo que todos nos miramos con la de... Sí será la correcta. Sí. ¿Cómo le llaman a los textos de autores desconocidos? Tres, dos, uno. ¡Anónimo! Sí, anónimo. Qué tonta. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? Tres, dos, uno. ¡Bronce! ¡Bronce! ¿El primer metal fue el cobre? ¡Ah! ¡Lo sabía! ¿Cuál es el primero en la lista de los números primos? Tres, dos, uno. ¡Tres! ¡Uno! ¡Yo dije! ¡El dos! ¡Ay no, borra! ¡Eso es ridícula! ¡No! ¿Qué se va a quedar? ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Tres, dos, uno. ¡El Corán! ¿Qué era el Concord? ¡Ay ya! Tres. No recuerdo. ¿Tú eres tu respuesta y luego yo digo la mía? Yo ni siquiera. Tres, dos, uno. ¿El avión más veloz que se construyó? ¡El avión más veloz! Sí. El que es un avión supersónico. Ya. No. Para transportar. Era de Air France, por eso me las sé. Sí, ese yo también. Y cuando vas por el aeropuerto Chartres de Gol, ahí tienen el avión. Un Concord. Es que cuando llegué al aeropuerto no. Ya era de noche. No, de todos modos creo que ese coche en el transporte público no lo ves. Ah, bueno. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? Tres, dos, uno. ¡Polonia! Varsovia y Cracovia. ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? Dos, uno. ¡Chileno! Efectivamente. ¡Ay! ¡Chileno está quedando muy mal, eh! ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? ¡Uno, dos, tres! ¡Pinocho! ¿Quién traicionó a Jesús? ¡Uno, dos, tres! ¡Judas! ¡Discariate! ¡Ay, me hicieron Matías! ¡Mira, ya padeó! ¡Ay, no, yo! ¡Mateos! ¡Matías, dame con M! No, no, ok. ¡Es judas! ¡Bye! Tampoco fue la doctrina. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas obtienen alimento? ¡Ah! ¡No, espera, Matías! ¡Dos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Fotosíntesis! 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 ¡Una síntesis! ¡Una síntesis! ¡Una síntesis! ¡Fotosíntesis! Algo así, ¿verdad? ¿Cómo se llama la energía contenida en el núcleo de los átomos? Yo voy a llamar... ¡P2! Voy a llamar... La energía... ¡Tres, dos, uno! ¡Energía atómica! ¡Nuclear! ¡Bye! ¡Nuclear también dije! ¡Tú dijiste es atómica! ¡Sí! Ok, no sé, vamos a ver... ¡Nuclear! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bye! En realidad hemos perdido ya la cuenta de quién ganó y quién no... En la edición no lo dirá... Y bueno, la que perdió se lleva la humillación de ser la más tonta de esta mesa... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la que ganó, pues la más inteligente! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, eh...